¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy martes 29 de agosto en Semana? Pues la opinión gira en torno a un regreso anunciado, el de Laura Saravia al Palacio de Nariño. Estaba claro desde el primer día de la presidencia que el presidente Petro no puede vivir sin la experiencia y la discreción de esta joven mujer. Laura Saravia aún debe la verdad acerca de cuánta plata tenía en la maleta y cuál era su procedencia y quién ordenó el polígrafo sobre su niñera y quién ordenó chuzarle el teléfono y por qué. Ella sí sabe, la niñera viajó 12 veces en avión privado a visitar al embajador de entonces en Caracas, Armando Benedetti. Pero esas cosas a Petro no le importan. Cuando sobrevino la pelea con Benedetti, al presidente solo le importaba que se le subiera la rabia a otro hombre que sabe mucho acerca de Gustavo Petro, lo cual lo vuelve muy peligroso si se pone muy bravo. Y pues por eso en una decisión hábilmente salomónica decidió sacarlos a los dos del gobierno. Pero como Laura está apenas investigada, nada impide que regrese al gobierno y en honor a la verdad, sin su minuciosa asistencia al mandatario, su desempeño parece haberse vuelto más caótico cada día. La fórmula para su regreso fue un enroque con la actual directora del Departamento de Prosperidad Social de EPS, Cielo Rusinque, que dista mucho de tener la prudencia política de Laura Sarabia. Rusinque es otra de esas funcionarias de este gobierno radical y rabiosamente ideologizadas. El único desliz de Laura ha sido decir que desde que se rumoró su regreso al gobierno, la fiscalía aceleró su proceso, lo cual pues es imposible que sea cierto. Simplemente hay un proceso en contra de ella y surtió alguna otra etapa. El enroque Sarabia Rusinque tiene la ventaja de que en el DPS la primera Laura tendrá menos exposición social, pero lucirá y lucirá además menos poderosa que antes, pero no nos engañemos. Regresa al círculo íntimo palaciego y volverá a mandar como antes, si es que no sucede lo que a veces nos pasa a las mujeres, que Sarabia y Rusinque comiencen a pisarse las mangueras por la cercanía con el presidente y terminen agarradas del moño o del pelo porque ambas lo llevan suelto. Pero a juzgar por las largas filas que tuvo que hacer la gente frente al Banco Agrario para reclamar la renta ciudadana que manejaba el DPS, Rusinque es muchísimo menos eficiente que Sarabia. A pesar de que en el DPS Laura manejará un presupuesto de 6.7 billones de pesos y eso se llama PODER, P-O-D-E-R, PODER. Su puesto para hablarle al oído al presidente, como lo venía haciendo, la está esperando. Y no hay duda de que ahí se sentará. E inevitablemente se nos viene a la cabeza la canción que inmortalizó Rafael, que dice así, Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura. A mí me falta como el aire cuando tú no estás. Música Música ¡Suscríbete!